bienvenidos a un nuevo vídeo estamos al aire ya disfrutaron de cafecito pero no invita va entonces nos encontramos escasos de personal entonces entonces este el día de hoy vamos vamos a hacer una una obra una obra de teatro donde va a participar va a ver de todo van a ver van a ver este van a ver este como decir diferentes actuaciones usted va a actuar una novela siempre fue dijo tú como actor eres maxi tú como actriz a no tú como actor eres pésimo y tú como actriz eres lo máximo va no entonces el día de hoy nos dispusimos venir o sea verdad aquí en la casa no hay agua va el día de hoy vamos a hacer una obra va porque a mi madre iba a traer agua nosotros dijimos que vamos a jalar agua va y porque igual yo me iba a tocar jalar agua y ustedes verdad viendo la situación va mejor quisimos verdad ayudar y que donde la casa no jalaran va a decirte que vamos para el río a traer agua a ver van a ver estas muchachonas son trabajadoras son a todo terreno valí entonces si quieren móntense en ese potrillito para que aguante tal vez tal vez tal vez de nada va a servir porque de salir bien salimos peor la india maría que el burrito nada que no aguante un burrito cuando lo amarró en un bus me da risa a mí y el bus se juega con el burrito lo llevo jalando o sea según ella en un en un palo viejo amarrado el burrito no o sea según en un en un en un palo digamos como un palo para ver a ella mientras no sé qué a comprar creo o a comprar un boleto no sé aquello y cuando voltee a ver el bus llevaba jalando qué hiciera usted en un caso de eso no que son casos que pasa pero yo los mando en ese caballito usted por miedo de que peligroso ya no ya no alcance a llegar al río la viento y la golpee todo mejor viene a pie va ahorita el agua está riquísima para darse un buen baño ustedes no sienten pereza chicas hacer este tipo de trabajo solo lo pasas haciendo como vimos la situación como les mencioné ahí que desde mi casa venían a traer agua nosotros está ahí verdad ver cuando no viene a grabar ella se acuerda a dormir ah pues sí así es la situación pues entonces solo venimos verdad no va a ser un vídeo solo un en este vídeo van a estar viendo a a la distancia que hemos venido no está muy lejos va el detalle está que tenemos agua potable y nos saca no cae todos los días en el día va y agua siempre se utiliza así es de que vinimos a traer agua aquí van a ver en el vídeo algún suscriptor que le tiene que decir algún suscriptor este vio digamos vivió eso porque digamos en los estados digamos se fue para otro país era de aquí obviamente todos los días le tocaba hacer este tipo de trabajo que le tiene que le dije que le diría usted este hoy que ya no realice este trabajo porque a través de este vídeo el va a ver bajar va a decir wow yo así me tocaba para recordar el pasado por lo que él pasó exactamente hay esas palabras que le digo yo eso es cierto porque va a decir wow yo eso me tocaba hacer pero a la vez que es algo un poco cansado porque un viaje tal vez no va pero cuando toca jalar bastante agua eso es canso si yo recuerdo que más antes íbamos como a 20 minutos a traer agua para tomar cuando no había agua potable y a esperar horas porque era pero fila de gente esperando en el pocito que nunca nací el agua pero este pues como les mencionaba a través de este vídeo van a recordar verlo cuando hacían esto vea hoy ya no lo hacen porque ya están en otro lugar ya no lo pueden hacer a través de nosotros vea esperamos no se aburran allí con el vídeo vea lo comenten pues lo compartan y pues más adelante van a venir verdad allí van a venir cosas Inés llénemelo por como les decimos en un momento les dijimos que en el canal puede haber sorpresas cuando sabemos más adelante puedan venir apareciendo sorpresas en el camino súper bonita la naturaleza reverdecido todito ahorita que estamos en época de invierno prácticamente está a punto de entrar el invierno el calor está fuerte también aquí ponga si hay póngame los trajimos a los chiquitines por aquí anda pavo también vea ella anda viendo al muchachón que está allá le andaba dando un regalo vea entonces me cayó y que anda allá estaban bien sentaditos ve niño vámoslo vámoslo ya entonces nos vamos verdad vamos a cumplir la misión y llegar con esta agua y no van a decir que los robamos los cántaros y los fuimos a perder va peligrosos vámoslos pasen pegriloso dijo pero disfruten ahí disfruten del video ahí viendo a estas chicas como como no aguantan no si no yo les ayudo que me grabe pavo para que vean que no estén haciendo fuerza además no vaya a hacer que no peligroso una mala fuerza miren a esa muchachos no tiene o sea pesan los 30 botellas no se le vaya a asumir la mollera o la molleja ni que fuera pollo ahorita vamos al cercante que me va a dar el teléfono espérenme ahí por allá van las chicas por allá va darlin no vaya a caer pavo porque ya se mojó y después se pone a llorar a ver quién le dijo que se metiera al lago va que sí es que no tiene cuidado es lo que yo digo pero como ellos aquí quieren andar con nosotros va que sí tierna gringa va entonces vamos llegando cumpliendo con esta misión llegamos chula las chicas miren con unos cántaros en la cabeza por ahí está escondido un chicón un chicotón este no ya no lo vamos a porque solo ese día una manota quito la mano la mano me tapó todo este día ya vamos a ir a través ahí salió la gallita por la cámara un ratito la mano pero es que el inconveniente fue que venía grabando y no podía quitarla donde entregue el teléfono entonces misión cumplida ya cumplimos ya cumplimos la misión ya hicimos una obra de caridad gracias a Dios entonces que le tenemos que decir a los suscriptores yo espero que no se vayan a burrir de ver el video que lo compartan comenten ajá comenten ajá si quieren ver seguir viendo más obras que nosotros podemos hacer con la gente alguna obra algún trabajito que las personas quieran más adelante vienen unas series por ahí donde vamos a estar realizando una obra no sé si ajá no sé si este video va a estar antes o después no sabemos pero ahí ahí van a ver de qué les estamos hablando entonces así nos vamos a pedir de este video espero lo disfruten lo comenten lo compartan gracias por el apoyo esas vistas no dejen de de darlas porque son muy importantes esos likes son muy importantes como dice Pau entonces nos vemos en un próximo video saluditos y bendiciones 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 Gracias.